Y una familia fue brutalmente agredida por pandilleros en el sector 31 de octubre, zona que se ha tornado demasiado peligrosa debido a la proliferación de gente de malvivir y constantemente agrede a los residentes, siendo también la falta de servicios básicos y la pésima iluminación problemas preocupantes. A botellazos y con piedras, este joven por poco pierde la vista, fue golpeado salvajemente dejándolo con la cara y los pómulos hinchados. Su madre, su padre y un menor tuvieron la misma suerte, quedaron con heridas y moretones por todo el cuerpo. La razón de esta agresión es por la falta de seguridad en el distrito de Huancán, porque pandilleros atacaron sin piedad a esta familia aprovechando los efectos del alcohol. La combate ya nos ha correteado, es todo joven porque queremos la justicia. La madre del agredido, Marcelina Ignacio, explicó que en el sector 31 de octubre, colindante con un estadio, siempre hay personas de malvivir que se embriagan dentro del campo, para que después empiecen a hacer daño a la gente que viene a ver los partidos locales. El padre agraviado, que se identificó como Carlos Pérez, explicó que en dicho estadio, todos los fines de semana, siempre hay gente de malvivir que hace daño a muchas personas, y que por defender a un menor de aproximadamente 15 años, ellos sufrieron las agresiones. Además, los vecinos de ese sector llaman constantemente al 105, al Serenazgo, a la Seguridad Ciudadana de Huancán y de Huari, pero hasta ahora ninguna autoridad se hace presente para dar solución a la delincuencia y la falta de seguridad. Además, en dicha zona no hay pavimentación, no existe la instalación de agua y desagüe, y la iluminación es pésima en las noches, siendo uno de los factores para que cualquiera asalte a estos vecinos. ¡Seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad, señor alcalde! ¡Avisamos nunca! ¡No levantas usted como autoridad! ¡Debe levantar, debe apoyarnos a nosotros! ¡No ha... ¡No!